Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, es para nosotros un placer poder hablarles y bendecirles, queremos a través de este video más o menos mostrar cuan grande Dios nos ha bendecido en este tiempo, creemos que es de gran bendición para nuestras vidas y Dios les bendiga mucho y muchos saludos a todos. Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor, les quiero decir que estamos muy contentos que lo extrañamos demasiado, lo extrañamos, ha sido difícil un poco para nosotros acostumbrarnos pero les quiero decir que ha sido de gran bendición, hemos tenido familias que nos han apoyado que han estado con nosotros y estamos contentos del sentido, hemos sido bendiciadas en el Señor hemos visto las manos del Señor y contentos de estar aquí y con ganas de aprender y hacer muchas cosas y que el Señor nos ayude en todo. Y un saludo grande también por nuestro pastor, el pastor André y el pastor de la pastora Claudia Nos queremos mucho y que estén muy felices. El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Y nada importa más que tú Todo el universo Ir en voz de ti Jesús El centro de mi vida Soy Jesús El centro de mi vida El centro de mi vida El centro de mi vida Soy Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Damos saludos a todos los hermanos de la iglesia Los queremos mucho, estamos orando por ustedes Yo aquí tengo mi amigo de la guardería y todo Le mandamos un saludo al pastor André y a la pastora Mi cálculo les quiere decir algo Un saludo para los montañas Un saludo para los montañas Hola familia de Montañila Ella es mi amiga Valentina Pregúntenle cómo se llama Yo me llamo Valentina Igual que Valentina Y lo llamamos Ella es Valentina 1 Y yo soy Valentina 2 Nacimos el mismo día Somos las dos lloronas Cumplimos el mismo día Y nacimos el mismo El mismo día Eh Chao El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Por el universo Ir en voz de ti Jesús El centro de mi vida Sé Jesús Hola, ¿qué tal? Somos la familia Heredia Mi nombre es Damián y yo es Valeria Y quería mandar un saludo A toda la gente de Chile A Montañila Al pastor Andrés Contreras Y desearles muchas bendiciones Desde acá Desde Argentina Nosotros somos De San Nicolás de Los Arroyos Y bueno Decíamos Todo lo mejor Que está por venir Un saludo también De mi amigo Carlos Que es de mucha bendición Con su familia Y así que Bueno, este saludo Para todos Hola Chile Quiero sumarme al saludo De mi esposo Y desearles muchas bendiciones Y bueno La verdad que esto es una bendición Una bendición para nosotros Tenernos a nuestros hermanos Carlos y Claudia La verdad que son de mucha bendición Les mando unos saludos Y abrazos de Argentina Hola iglesia A nuestros amigos chilenos De vecinos de al lado A los chicos Que son amiguitos de Pedro Y les mandamos un beso grande Y que Dios los bendiga Muchas gracias por mandarnos unos amigos Jesús Jesús El centro de tu iglesia Sé Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo Cristo Hay poder en el nombre Sanidad en el nombre Salvación en el nombre Libertad en el nombre Jesús Te dice Hasta el cielo Cristo se es el centro Oh mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Oh mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser Hasta el cielo Cristo Esto se es el centro Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser De mi ser Hasta el cielo Cristo Lo de avivamiento siento que la tierra está mojada Siento que algo está pasando en la tierra Algo se está sacudiendo Y muchos de ustedes de aquí Que ni siquiera sus padres supieron lo que engendraron en sus vidas Serán hombres y mujeres de un avivamiento extraordinario Cual nunca antes hubo sobre la faz de esta tierra Para aquel que lo crea festéjelo Y para aquel que lo crea A lo que engendrá Aleluya Se nos parte El árbol extraordinario Aleluya Aleluya Que adentro señor Que tiene su misión en la calle No una iglesia sentada en banco Sino una iglesia que tenga pasión Por las personas que se pierden Porque allí están las necesidades Allí está el ministerio Muchas veces nos peleamos Soñamos y pensamos ¿Cuándo acabaré acá? ¿Cuándo predicaré? Pero el púlpito de Jesús Eran todas las ciudades Eran todas las aldeas Era la calle Decime ¿Cuál era la iglesia que tenía Jesús? El templo de Jesús ¿Cuál fue su templo? ¿Dónde estuvo su audiencia? ¿Dónde estuvieron allí? Reunidos Los montes Las plazas Las ciudades Los lugares desiertos Como decía Decía Requis Hacemos evangelismo Nos vestimos de payaso Salimos como sea Porque entendemos Que la necesidad Está afuera Y la consecuencia De estar afuera Es que la gente Viene a la iglesia Si no estamos afuera La iglesia Nunca va a progresar Porque las necesidades Y las personas Que necesitan el evangelio Están afuera Y así es donde Tenemos que ir a pescar Y quizás me diga ¿Qué es noticia? Es una noticia Porque sabemos Hacer las cosas Pero otra cosa Es hacerlas Es salir Es empezar a ir Es empezar a decir Señor Voy a tomar la decisión De hacerlo Ahora